Dos días después de que saliera la luz pública, la cuenta bancaria que Héctor Zúñiga mantenía en Panamá, el ex rector de la Universidad del Mar, llegó a declarar a la Fiscalía Oriente. Fueron cerca de tres horas en las que el imputado por el caso CNA y su abogado se refirieron al dinero depositado en el paraíso fiscal. Se entregó todo lo antecedente y más antecedente que lo que él tenía y se aclaró todo. Todo está redondito. Todo está redondito. Va a mi mover. El depósito está hecho por terceras personas como consecuencia de la operación particular de ciertos programas de capacitación en el extranjero, particularmente en el ambiente marítimo portuario. Pero con su declaración se supo de otras cuentas del ex rector, una también en Panamá, de la cual ya había indicios, y otra en Estados Unidos. La primera estaría a nombre de la Casa de Estudios y la segunda del propio Zúñiga. Las cuentas de Panamá en principio se habrían tenido depósitos cercanos a los 100.000 dólares y las cuentas corrientes, bueno, tienen depósitos e ingresos variables. Toda esa información, como les digo, la Fiscalía la tiene que chequear y determinar además, como he señalado, las personas que hayan recibido dinero a partir de estas cuentas y transferencias. Según la Fiscalía, estas cuentas fueron abiertas durante la administración de Zúñiga en la Universidad del Mar, por lo que serán inspeccionadas en el marco de la investigación por el presunto cohecho en el proceso de acreditación de la Casa de Estudios. Estimamos que no tienen vinculación con los hechos eventualmente ilícitos que se investigan en la arista CNA y que por tanto tampoco dicen relación con algún ilícito de aquellos que hasta ahora han sido objeto de la formalización. El lavado activo, supuesto, y el cohecho supuesto tiene que ver con un mismo acto que tiene que ver con la firma de un contrato absolutamente legítimo de prestación de servicios profesionales que están absolutamente acreditados en el proceso que se realizaron. Toda la información ahora será chequeada por la Fiscalía, la que en primera instancia investigará el origen del dinero, en qué se ha gastado y averiguar exactamente cuántas cuentas bancarias hay relacionadas con Héctor Zúñiga. Francisco León, CNN Chile.